No quiero terminar esta parte del programa sin tocar un tema rápidamente que también nos ocupa. Quiero ver las imágenes. Hoy en la rueda de prensa que ofrecía Nicolás Maduro ante corresponsales internacionales se refirió, lo hemos dicho al comienzo del programa, a la campaña mediática. Mostró algunas portadas de medios de comunicación que le han dedicado la primera página a Venezuela. Quiero ver solo la imagen de la que mostraba del diario El Mundo de España, donde hacía referencia. ¿Podemos poner la imagen? ¿Es posible? Maduro exhibe poderío militar entre denuncias de autogolpe. Esta era una portada que Nicolás Maduro exhibía hoy en esta rueda de prensa. Y esto se refiere, por supuesto, a las maniobras que ha anunciado Maduro de las Fuerzas Armadas para estar prevenido contra cualquier cosa que pueda pasar. Yo quiero saludar a Raúl Salazar, exministro de la Defensa en Venezuela. Señor Salazar, bienvenido. Muy buena tarde. Buena tarde. Gracias por estar con nosotros. ¿Son necesarias estas maniobras que ha anunciado Nicolás Maduro en medio de esta crisis por la que atraviesa Venezuela? ¿Qué costo tiene hacer esta movilización que piensan hacer en Venezuela? Bueno, las Fuerzas Armadas están equipadas, diestradas y organizadas para la defensa nacional. El problema es cuando las Fuerzas Armadas tratan de politizarla, involucrarla en los problemas internos de la política nacional. Porque fíjate bien, las Fuerzas Armadas, según el artículo 328, es una organización profesional sin militancia política. Por lo tanto, no se ve de agrado, tanto al pueblo como a las mismas Fuerzas Armadas, que sean utilizadas como escudo para mantenerse en el poder. Yo creo que la Constitución es clara, es sabia y hecha a su imagen y semejanza al presidente Chávez. Por lo tanto, tendrían que ellos respetar lo que dice ahí. Por eso es que cuando tú te pones a ver, usan las Fuerzas Armadas como intimidación, como guerra psicológica, con el fin de tratar de calmar los ánimos que existen en todo el país. Yo creo que el problema no es las Fuerzas Armadas. Yo creo que el problema es económico por no haber sabido llevar lo que es la inversión de los recursos que tiene el país. De no tomar en cuenta que un país se dirige con todos los venezolanos y no con un solo sector. De ahí la respuesta que ha dado el pueblo venezolano en las últimas elecciones de la Asamblea, donde ganó con más de dos tercios. Ahora, General Salazar, hoy Enrique Capriles, cuando hablaba del decreto de excepción, decía que él llamaba a desconocerlo, que este era un decreto que no se podía cumplir, y que estaba llegando la hora en que la Fuerza Armada iba a tener que decidir si estaba del lado de la Constitución o estaba con Nicolás Maduro. ¿Ese momento para usted también está llegando? Yo creo que en la Fuerza Armada hay inquietud. Hay incertidumbre. Y por eso mismo yo creo que deberían sentarse todos los partidos a buscarle una solución al problema y no problemas a las soluciones. Yo creo que quien esté gobernando en estos últimos cinco años que vienen va a tener que haber un gobierno de coalición que permita escoger a los mejores hombres para dirigir y recuperar el país. Creo que la solución no es entonces hacer un decreto donde se elimine la paracapacidad que tiene la Constitución de la República, salirse de la Constitución a aprovechar las Fuerzas Armadas para mantenerse del poder. El problema no es de poder, el problema es de gerencia del país. Por eso es que tienen que las Fuerzas Armadas ir pensando en cuál es su papel, porque las Fuerzas Armadas no pueden pertenerse a ningún partido, y no pueden ser ni ADECA, ni COPEllana, ni el TESUD, ni de ninguno. Pero el que agarra la profesión militar es como el cura. Él se tiene que dedicar al ejercicio de esa profesión. Y eso es lo más importante que tiene que decir, no utilizar las Fuerzas Armadas como un escudo para mantenerse en el poder. Quiero agradecer a Raúl Salazar, exministro de la Defensa de Venezuela, general en retiro. Gracias, general, por estar estos minutos con nosotros. Nos parecía importante hablar del papel de la Fuerza Armada en el aquí y el ahora de Venezuela. Buena tarde para usted. Siempre te lo dirá yo.